27 años, empecé la aviación a los 18. Y supongo que este ha sido el elemento más traumático. He tenido varios eventos en mi vida en aviación, sin embargo, este ha sido el que más me ha marcado, ya que era una aeronave de un solo motor, tuvimos un apagado encima de la ciudad, o sea, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Es segundos de decisión en la cual se pudo mantener el control del avión, sin embargo, la penosa noticia de que mis amigos fallecieron en el accidente. Cuando sabíamos a lo que íbamos, pues nos despedimos, porque segundos antes de estrellarnos, nosotros ya visualizamos la magnitud de todo esto. Obviamente, gracias a Dios, no hubo más personas en el lugar de los hechos, porque si no hubiera sido un daño colateral terrible.